Este viernes 30 de junio se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Bibliotecario y queremos hacer un homenaje de alguna manera a esta honrada labor y lo vamos a hacer a través de una persona en especial, a través de Don Roger Huanca que desde hace más de 17 años trabaja en el Archivo de la Biblioteca Nacional. Valoramos su trabajo y a través de él el de todos quienes entre miles de libros realizan esta destacada labor. La actividad fundamental que tiene la biblioteca justamente es el fomento a la lectura. Que contienen toda la producción intelectual de nuestro país. Cada 30 de junio nosotros recordamos el Día del Bibliotecario, una profesión que conocemos muy poco, pero que sin duda es un aporte muy importante para la historia y el resguardo de la memoria del país. Soy profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información, en lo que es el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia aproximadamente 17 años. La importancia de la profesión radica en que se constituye en una formación multidisciplinaria. Tenemos también que tener conocimientos generales sobre cultura. Hacer que la persona que busca una información consiga en nuestra biblioteca. En el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia encontramos más de 800 mil libros que son resguardados también para la memoria del país. En algún momento de nuestras vidas nosotros hemos recibido el apoyo justamente de estos profesionales, los bibliotecarios. Luego nosotros, dentro de las publicaciones antiguas que resguardamos, esta data de 1554. Es la dialéctica resolución en cuanto al texto de Aristóteles. Nosotros contamos con uno de los diez ejemplares que se tiene a nivel mundial. Ellos son los que facilitan el acceso a este vehículo tan importante de información y de cultura que es el libro. A pesar de las nuevas tecnologías, nosotros nos estamos actualizando y estamos entrando a este nuevo dinamismo que nos está permitiendo inclusive alcanzar mucho más allá de la información que nosotros resguardamos en nuestras bibliotecas. ¡Gracias!